...que uno los ve como si fueran fósiles que están entre ellos diletando sobre el tema que les guste. Y me parece que una de las cosas fundamentales de las academias nacionales es cambiar. Y cambiar de esta forma. La academia, si no sirve para salir a la calle, realmente pierde un valor muy, muy grande. Y te felicito por ser presidente de la Academia de Letras porque desde hace unos cuantos años la Academia de Letras está saliendo a la calle. Sale a la calle y ahora vamos a hacer que el pueblo entre a un salón nuevo que hemos hecho para que conozca por dentro de la academia. Nuestro orgullo es decir, si el pueblo no está en la academia, ¿dónde está? Porque hemos publicado el diccionario frasiológico, estas dos cajitas, el diccionario de habla de los argentinos, va a venir un refranero. Todo esto es atención al pueblo. Dios mediante, gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima. Música Gracias por ver el video.